Hola chicos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. El día de hoy hablaremos del lanzamiento de la serie animada de ARK, ARK The Animated Series, que ya está disponible en Paramount+. También les traigo un pequeño tutorial para poderse equipar las skins temáticas que acaban de lanzar por el anuncio de la serie animada. Te voy a mostrar cómo poder encontrar la nota de explorador y también cómo equiparte estas skins de Lena y de Bob. Si eres fan de ARK y te gusta el contenido del canal, te invito a que te suscribas ya que siempre hacemos videos constantemente. Sin más relación, empecemos. Vale chicos, para empezar el tema de la serie voy a ser súper rápido y súper conciso porque prácticamente ya está todo dicho. La serie animada de ARK chicos ya está disponible. Ya puedes ir y verla en Paramount+. El problema chicos es que únicamente está disponible en Estados Unidos y en Canadá. Entonces es una mala noticia para los que no somos de estos países. Incluso México, que también contamos con esta plataforma, no podemos verla actualmente. Entonces, ¿es una mala opción? Pues lamentablemente tenemos que esperar hasta el 19 de abril para poder verla en otros países. Que fue el anuncio oficial de Paramount+, que nos dijo que el 19 de abril, prácticamente el próximo mes, vamos a poder ver la serie. Entonces, lamentablemente chicos, tenemos que esperar a menos que mis amigos de México, que podemos contar con esta serie, la pueden ver con un VPN. Entonces, si tienen esa opción, les recomiendo que la hagan. Y para nuestros amigos de España y Latinoamérica que no cuenten con la plataforma de Paramount+, pues tienen la opción de poder esperar hasta el 19 de abril a ver si anuncian otra plataforma, como puede ser Apple TV. O pueden utilizar otros métodos para verla, guiño, guiño, saben a qué me refiero. Es cosa de su decisión. Entonces, yo no voy a impedirles que no lo hagan. Yo voy a apoyar la serie de forma original y legal dentro de mis posibilidades, porque yo podré ver la serie utilizando un VPN. Vale chicos, para empezar, estamos aquí en el menú principal de Ark Ascended. Y como pueden ver, tenemos del lado izquierdo el tema de Fitrit. Tenemos la imagen de Bob con la carta a Dear Jane, a la querida Jane. Vale, entonces en este caso, antes de empezar, vamos a instalar el mod de esta promoción. Entonces, simplemente es darle clic aquí a la imagen de Bob. Y como pueden ver, automáticamente nos redirige a la página de instalación de este mod. Son unas cuantas skins temáticas de la serie animada. Como pueden ver, ya lo tengo instalado. Y en el caso de que no te llegara a salir esta imagen, simplemente te metes al menú principal. Te vas directamente a la lista de los mods. Y aquí automáticamente te aparece en los Fitrit el tema de la carta Dear Jane de Bob. Vale, entonces ya simplemente lo instalan y ya tienen listo este mod para poder utilizar dentro del juego. Este mod se utiliza dentro de la isla, chicos. ¿Por qué? Porque tenemos que encontrar una nota de explorador y se encuentra en este mapa. Entonces, antes de empezar, si juegas en local, simplemente te metes a tus settings de mod, activas el mod como puedes ver aquí. Si está desactivado, simplemente le pones activar aquí con el botón. Tiene que salirte el iconito de la A y ya está listo para poder ejecutar este mod. Ahora, chicos, bienvenidos a mi partida de host local. Como pueden ver, estamos aquí simplemente para mostrarles la ubicación de donde se encuentra la nota de explorador que deben tomar para desbloquear los cosméticos de la serie animada. Si nos metemos rápidamente, chicos, al apartado de las notas de explorador, se les va a agregar un nuevo apartado llamado Misceláneo. En ese se encuentran las cartas a la querida Jane número 1. Este sería el dosier o la nota de explorador que les aparece a la hora de tomar la nota de explorador de Bob y les habilita el tema de poder conseguir las skins de Elena, de Bob, del Parasabrio y del Dodo, que son las cuatro que están ahorita de principio en este mod, que eventualmente irán añadiendo más skins y personajes con el tiempo. Entonces van a preguntar, oye, Bat, ¿y dónde se encuentra esta nota de explorador? Bueno, chicos, se encuentra aquí en mis pies. Estamos prácticamente enfrente del obelisco rojo para que lo ubiquen súper súper fácil y la nota se encuentra de este lado. Entonces, como pueden ver, está súper fácil de ubicar. Aquí donde está esta palmera recortada se encuentra la nota de explorador Dear Jane número 1 y las coordenadas serían 90.4, 12.6. Simplemente la toman y van a poder desbloquear las skins sin ningún problema. Entonces yo ya tengo las notas en servidor oficial. También funciona en servidores oficiales. Obviamente, chicos, es contenido oficial. Funciona en servidores oficiales. Y de hecho, para poder acceder te pide, pues, que descargues el mod de Dear Jane. Entonces, chicos, ya habiendo hecho esto, tienen en su inventario las skins de la serie animada. Ahora, chicos, ya que estamos aquí en nuestra base, vamos a ver cómo equiparnos las skins de la serie animada. Una vez que hayan tomado las skins, chicos, en el apartado de cosméticos les van a aparecer cuatro aspectos. Dos de criatura y dos de personaje. Como pueden ver, uno sería nuestro personaje Bob y otro sería Elena Walker. Entonces, para equipar la skin simplemente tienen que arrastrar el skin que quieren equiparse en la pechera de cualquier armadura. De esta forma y ahora se la pueden equipar a su personaje. Entonces hacemos esto, la pasamos y el personaje adopta la forma de Elena Walker. En este caso, como pueden ver, nada más que les recomiendo que se quiten del peinado porque está totalmente bugueado. Entonces, en este caso, simplemente se arregla mostrando el casco del personaje para que ya lo puedas ver de esta forma. Entonces, este sería el aspecto de Elena. Recuerden que la vista se ve un poquito rara por el tema del granulado y por el parche que acaban de meter de Scorched Earth. Entonces, se ve de esta forma. Este sería el aspecto de Elena Walker. Y también vamos a ver el aspecto de Bob, que por eso tenemos otra pechera aquí de este lado. Lo agarramos, lo pasamos de este lado y así se vería el aspecto de nuestro personaje Bob de la serie animada. Entonces, están muy interesantes. Tienen ese aspecto como cel shading que está muy curioso. Pero anteriormente en Ark Evolved ya hemos visto estos aspectos en el traje de Wuzoo y si no me equivoco, que era el Raptor de Meijin. Que podías ponerle este aspecto a estos compañeros, a este Dino, para poder adoptar este aspecto como de cel shading para que sea ad hoc a la serie animada. Ahora chicos, para el tema de los otros aspectos, pues aquí está el Parasaurio que se utiliza para la serie y el Dodito que sale en el trailer. Entonces, para estos compañeros, simplemente nos vamos a su inventario, pasamos el aspecto cosmético y aquí donde dice Costume, simplemente lo ponemos por encima y cambia el aspecto de nuestro Parasaurio. Entonces, como pueden ver, es muy fácil, muy sencillo de adoptar. Igual con el Dodito está de esta forma. Agarramos el cosmético, lo pasamos a este lado y lo ponemos en su apartado. Y este sería el aspecto del Dodito. Están un poquito raros, la verdad, pero en servidores oficiales van cambiando los aspectos. Estos aspectos, chicos, recuerden que las pueden ir pintando. El Bob se ve así simplemente, aunque tengas un traje de flag o tengas una armadura más resistente, el personaje parece que va en calzones, que va en ropa interior. Entonces, este sería el aspecto de Bob. A mí personalmente me gustó mucho el de Elena. Está muy detallado. No, es que aquí el problema es la barba, güey, como puedes ver. Elena Barbona, güey, entonces está un poquito buggeado el asunto ahorita, pero simplemente ya se quitó. Nada más es que lo vayan parchando en caso de que tenga algunos cuantos errores y recuerden quitar el casco o más bien ponérselo, porque si lo tienen desequipado, que no lo muestre, como yo tengo el aspecto de la moicana, pues sobresale bastante interesante el tema de la cabeza y el peinado moicano. Vale, entonces recomiendo que guarden el casco, que lo muestren para que no se le esté complicando la vida con el tema de los aspectos. Vale, chicos, entonces ahí está el video, chicos. Ahí está el tutorial, la forma de cómo conseguir los aspectos de la serie animada. Recuerden que estos son simplemente cuatro aspectos, pero la próxima semana van a ir añadiendo más. De hecho, si se fijan en el trailer, se ve la skin de Rockwell, se ve la skin de Meijin, incluso se ven criaturas muy interesantes como puede ser Stegosaurios, Raptors, Rexes o incluso Giganotos. Entonces, hay que estar pendientes, chicos. Ya saben que cuando salga esta información en el canal, las vamos a traer, obviamente, y al final, cuando ya estén todas las skins disponibles, vamos a mostrar un video completo mostrando todas las ubicaciones y también todos los aspectos de las skins ya por completo, para que cada semana vayan desbloqueando esas skins que están muy interesantes. En servidor oficial también se pueden utilizar, recuerden, y también en servidores no oficiales. De hecho, recomiendo más usarlos en oficiales, porque en local trabaja un poquito más raro el tema de los aspectos. Por ejemplo, este Parasaurio no se ve así en oficial y este Dodo tampoco se ve así en servidores oficiales. Vale, chicos, entonces ya saben que cualquier duda que tengan, la caja de comentarios está abierta. Y recuerden que para la serie animada, este está actualmente solo para Estados Unidos y Canadá, pero eventualmente el 19 de abril van a ir desbloqueando más países para poder ver esta serie. Pero seguramente ustedes tendrán alguna otra forma de ver la serie Guiño Guiño, si saben a qué me refiero. Muchas gracias por acompañarme y nos vemos en un próximo video.